Hola a todos, en el vídeo de hoy tengo invitada especial Es Lila Hola bebés ¿Qué tal vuestro super día? No, es bromi, es bromi, no, no Estaba en modo lesbibaja total Lo sé, lo sé, lo sé, a todas nos encanta Bueno, es mi hermana Raquel La conoceréis del vídeo de caracterización de Lila Que lo voy a dejar por aquí en medio Por si no lo habéis visto y os apetece verlo Y hoy vamos a hacer un unboxing de De Gustavox A ver qué viene en esta caja ¿Qué será? ¿Qué será, será? Yo metí las tijeras Ahora es cuando nunca puedo abrir la caja Justo lo que estabas esperando Justo lo que estábamos esperando ¡Papeles! Por ahí ya me va porque te va a gustar Hay tantas cosas que no sé cuál puede ser Bueno, es que no hay tantas cosas Pero he visto una que te va a gustar Lo que pone Oreo Lo que pone Oreo Bueno, como siempre vienen descuentos, recetas Y la hoja en la que viene todos los productos detallados Pero nosotras vamos a descubrirlo Que mola más Empezamos Empezamos Lo primero Esto es lo que tiene en este vídeo Primero lo leo y luego te lo cuento Sí Sí, pero en este caso es primero lo leo Intento comprender qué es Descubre la nueva bebida Alpro Almendras Sabor chocolate de central lechera asturiana Una alternativa 100% vegetal Saludable y enriquecida con calcio y vitaminas B2, B12, D y E Disfruta el exquisito sabor del chocolate Junto con el delicioso sabor de las almendras tostadas El placer irresistible Bajo en grasas saturadas Disfruta del poder vegetal Si quieres nos hacemos todos así, ¿eh? Esta tontería Esta tontería a mí me encanta Porque me recuerda a nuestros viajes Porque mi hermana es especialista En doblar a las zapatas de vuelo Es mentira Se la da fenomenal Entonces esto, pues bueno Es una broma que tenemos entre nosotras Que luego lo verá la gente y dirá ¿Qué es donde estás de todo? ¿Me estáis haciendo el estúpido? No pasa nada Para no ser las únicas hermanas estúpidas No por insultar, ¿eh? Sino por dos hermanas que tienen así Sus pequeñeces entre ellas Os recomiendo que veáis el último vídeo de Isawari De su hermana, de Svat Que han hecho el tag de las hermanas Mola un montón Mola un montón en ellas porque son youtubers Las dos, tú y yo no tendrían Bueno, pero si quieres un día hacemos el tonto Bueno Que no es por llamar a los tontas Queridas peludas Hermanas peludas Que yo... Me encantáis Es en plan de así De cachondeo Es que a veces tengo que especificar Maripili ¿Quieres seguir haciéndolo así? Sí, claro Por supuesto Vais a cortar el vídeo ya, ¿no? Ya vais a decir Esto ya me tiene ningún interés Bueno, esto se ve lo que es, ¿no? Ahí va Pues vas a cantar Oh, real Tú cantas y yo lo sé Yo pongo la banda Oh, real Oh, real Oh, real Pues eso es Royal Creaciones O sea, es que puedes hacer varias cosas Tres Concretamente Luego si quieres hacer más en tu casa Pero luego te salen otras cosas ¿Quién sabe? Lo hay de un montón de cosas Lo hay de Milka Qué horror Bueno, qué horror Qué horror porque estamos a dieta Sí Con el horror y al creaciones Despertarás tu lado más creativo Jugando con sus variedades de texturas Sabores y colores Mezcla a tu gusto el mousse de nata Con el de chocolate de galletas Oreo Y en unos minutos Tendrás tu postre perfecto En fin Chocolate Chocolate Y Oreo Y ya está Es bueno No hay que saber nada más Más Uy Esto es Para nuestro padre Básicamente Es un kit de gin tonic Un poco escuro chufado Pero bueno Ahí Que nuestro padre Desde que ha descubierto Esta nueva moda De los gin tonic Nueva moda Por decir algo Nueva moda Para él A ver Pues no Aquí no pone nada De los gin tonics ¿Para edad? Es que a veces Ponen cosillas Así como de regalo Y esto debe ser Una cosilla de regalo Porque aquí no viene Pero son Que son botánicos ¿No? Para Son tés para gin tonic Este Es de naranja A mí me da Pero son tés Sí Son tés para gin tonic Pone Que pongas hielo Después la genebra Después la infusión Y luego la tónica De 3 a 5 minutos Y Que lo disfrutes Huele bien Pero huele a gin tonic Más que a O sea Así a botánico Sí O sea Como muy intenso Venga Saca otra cosa Sí Uy 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 ¿Qué es eso? Limón y nada Con un toque de miel Me gusta Me gusta Limón y nada Sí Esto lo podemos probar Esto sí Esto sí Puedes ir dejando cosas Por otro lado Si quieres Porque no nos caben Saca tú Venga saco yo Que estoy yo aquí Tú 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 Hellman's wasabi O sea Es una mayonesa Picante Pues me huele a lioli A mí a mayonesa Normal También Mayonesa con alioli ¿Y ahora te va a picar la boca? No Vale Sí Es que tarda un poco No mucho Me sabe O sea Pica un poco Pero no pica mucho Es más como El sabor ese sintético Que tiene el wasabi Porque a mí Aunque sea una raíz Me sabe a plástico No te ha triunfado Está muy bueno Es maravilloso A Rubén le va a encantar Probable A Rubén le va a gustar un montón Le gustan esas cosas Es raro Tiene el sabor ese de wasabi Es que a mí a wasabi Me sabe a plástico Un poco sintético Y pica un poco ¿Pero con qué te comes eso? Pues mira Te haces una bandeja de sushi Y haces Y por encima Y te lo comes No sé Y luego haces Un mordaje Un mordaje Bueno esto me mola un montón Son los Los latte macchiato De Ili Este va a la nevera Y me lo desayuno Son cafés De estos rápidos A mí como el café No me gusta pues Estos están buenos ¿Qué más? Esto a ver Ice tea Limón No perdona Limón 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 Estos son sobres de De té Para hacer en frío En plan Ah mira Cada sobra se disuelve En un litro de agua En plan limón Nada de verano Esto me gusta ¿Y serán polvitos como el tang? Seguro Tiene toda la pinta Que genial el tang Que paso con el tang Comentad Que paso con el tang Ya no existe Que yo sepa no Pero hombre yo no estoy ahí Muy puesta Estamos de vuelta Hemos cambiado la caja de sitios Pero no lo veis Vale es que nos ha fastidiado la grabación Así que seguimos Seguimos con La vaca que ríe Esta no la cantas No ¿No has visto el anuncio de esta vaca? Es una vaca que se pone a bailar toda pichi Ah sí No lo he visto No lo pasaré Es que no veo la tele Los anuncios de YouTube No No, no Vale Solo veo coches No sé por qué solo veo coches Por cierto Sí A mí me sale solo de maquillaje Estamos Switch Switch Bueno Que son Pues nada Un snack De la vaca que ríe Paniquesito Sí Paniquesito Paniquesito Esas cosas A mí me gustan Pero no podemos Pero no podemos Para Rubén Pero Rubén Rubén se va a poner fino Ya te digo A ver Estos son Estos se pueden Via balance Glucactive Estos son galletas Galletitas Que tienen de especial Digestive Avena Y dorada Al horno Son galletas Con copos de avena Sin azúcares Añadidos Con el decorante Bueno pues eso Galletas Dia balance Estas Pues me vienen muy bien Oye Para los desayunos Esas cosas Muchas gracias De gusta box Uy Son flashes Son muñecos Idiotas Que saludan Como idiotas Son flashes Los polos Palotes ¿Quién pone Los nombres De estas cosas Por favor? No lo sé Yo quiero trabajar En eso En poner nombres Absurdos A comida Y luego hacer Anuncios De carretilla De los que Se comen así ¿Sabes? Sí Que es como El sexo vende Pero Que te pases Pero joder Tronca ¿Cómo te troncas? No 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 Pero bueno Sigamos con los polos Helados estos Los polos palotes Con zumo de frutas Y sin colorantes artificiales ¿Y todo eso son polos palotes? Oh my god Voy a ser La amiga de todos Los niños De mi edificio Este verano Con los polos palotes Yo no hago pinta caras Yo doy polos palotes Me ha sonado mucho peor De lo que Iba a dirigir Pero sí Bueno Pues plases Los puedes dejar ya Ahí dentro Porque Es como que Me he echado más cosas Por aquí Y esto es lo mejor De todo ¿Por qué? No es lo de dentro Es Es el papel de burbujas Todo paquete Que tenga papel de burbujas Ya a mí Ya me han ganado Eso es Un verdejo De color nil De burbuja chispeante Yes Y baja gradación 5.5 Es el equilibrio perfecto Entre dulzura y acidez Pues mira que rico A mí me gustan mucho Los blanquitos Y es malísimo Es muy malo Tiene florecitas y todo Y ya está Y si agito esto Y te lo dejo abajo De aquí A que me lo beba No queda ni una burbuja Ahí dentro Pues ya está Hasta aquí El vídeo de DegustaVox De este mes En la caja de información Os dejo todos los enlaces Esto ya me cuesta un poco más Porque la veo por el rabio del ojo Y me cuesta Pero bueno Dejo todos los enlaces De todos los Las marcas Los productos De DegustaVox Un descuento Si hacéisle Vuestro primer pedido A DegustaVox Si os queda nueve y pico Me parece la primera caja Todo como siempre En la caja de información Y nada más Decidme en los comentarios Si queréis que Raquel Me acompañe en más vídeos O no O no O Porque me corto Me corto Y Pero tú imagínate Que de repente Se te quita el cortado Uy si se me ha quitado el cortado aquí Flipar Flipar Me hunde Me hago yo un canal No 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 Too much Too much Too much pressure Pues nada Que esperamos que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Hasta luego! Si no Hola a todos Hola a todos Es poco frío Callo Hola a todos Otra vez A ver A la tercera No la vencida Ay que esto es que no sé Yo me río Ay Dios Ya está O no se abre por aquí Vale pues Yo creo que sí Aquí puedes ponerlo de Estamos sufriendo No me acuerdo No me acuerdo como era Cambios de la huevo Vamos a quitarlo de la letra Vale Abierta ¿Qué pone? ¿Eh? Estará cerrado Maripili Esto no me sale Esto no me sale Jajajaja Tiritiritirit Verás como salta Me salta un ojo Algo No Vaya lo he roto Ostras mira No pensé que lo fuese a solucionar Si Ay me chupáis una caja Tenéis una de chupas Y me chupas Bibi ¿Qué tal te lo has pasado? Si No estamos solas Estoy super roja Es que estás en contraste conmigo Que yo soy super blanca Y es que tú soy blanca Pero si Bueno no sé si no acabas Si Eh Seguimos